Bueno, parece que el momento es adecuado para agradecer a los que me invitaron a venir aquí a hablar de esto y, bueno, evidentemente agradecerlo, con una cariñosa excepción, que es la de Eduardo, porque es el que me ha invitado y se puso en contacto conmigo y muy amablemente me sugirió el tema, que, bueno, he de confesar que me produce lo que los campesinos de mi pueblo dicen, más miedo que una pedregada seca, porque vamos a ver qué pasa con esto. Vamos a hablar de otro tipo de cosas, de la ciencia en general comparada con otras maneras de ver el mundo. Mi índice va a ser este, un poco la chuleta, es decir, 2 de 24, 24. Cuando vean que el número grande se va acercando a 24 es que estoy terminando y van a empezar a relajarse. ¿Eh? Pues tanto. Entonces, vamos a intentar hablar de visiones del mundo, hablaré un momento de las dos culturas, hablaremos de lo que es mito, de lo que es religión y de lo que es ciencia en general, hablaremos de mitos de la especie y del individuo y, bueno, tenemos que hacer una especie de comparación entre distintas maneras de entender el universo y hasta qué punto este universo es inteligible. Y luego, ya puestos a liarlo del todo, vamos a hablar de la trascendencia. Vamos a meternos en la primera parte. En la primera parte solo un recordatorio de algo que fue muy conocido hace muchos años, cuando C.P. Snow, en el año 599, en una conferencia, se quejaba del sistema educativo británico, que en ese sentido era como el nuestro, ¿no? Digamos que separaba este es de letras, este es de ciencia, ¿no? Bueno, son de las dos culturas, hoy día se han convertido en las mil culturas, porque les puedo decir que un físico y un biólogo son otras culturas distintas. Y dentro de la misma biología, los que se ocupan de genómica hacen una cosa y los que se ocupan de plantas, de botánica, hacen otra cosa. Por lo cual, cada vez estamos haciendo una mayor especialización, que es un buen sistema para ir aprendiendo, pero posiblemente no permite mucho ver visiones globales. Lo digo básicamente por confesar que yo soy, que sea todo, un hombre de ciencias. Yo cuando tuve que elegir, a los 13-14 años, me dijeron, ciencias o letras, ¿eh? Yo elegí ciencias. ¿Por qué? Porque cuando alguien de ciencias se mete en camisas de once varas, como por ejemplo el mito o la religión, que pertenece a otro ámbito del típico de la ciencia, pues entonces hace lo que solemos hacer todos, que es tirar de Wikipedia, ¿eh? Porque algo hay que sacar, y buscar una enciclopedia que te diga qué es un mito. Entonces, bueno, en la Wikipedia se cita a José Manuel Rosada, diciendo que el mito es un relato explicativo, y eso me interesa marcarlo muy bien, simbólico y dinámico de uno o varios acontecimientos extraordinarios, personales, con referente y trascendente. El referente y trascendente lo puede, digamos, asimilar en alguna manera, digamos, a la religión. En los seres humanos siempre hemos querido entender las cosas. Nosotros, a veces, hemos tenido explicaciones que hoy diríamos que son ciertas, lo cual la palabra cierta es muy peligrosa, ¿eh? Otros diríamos que son más fiables, y otras veces nos hemos conformado con otras visiones, ¿eh? O sea, pero bueno, esa es la idea del mito. En cambio de religión, si tiras también de Wikipedia, lo que hace un tío de Wikipedia es que no, digamos, ha estudiado muchas cosas de estas, muy curioso porque la propia Wikipedia dice que es un sistema cultural de comportamientos, prácticas, formas, visiones, etcétera, y entonces muchas religiones tienen narrativas, símbolos, historias sagradas que pretenden explicar el sentido de la vida, el sentido de hacer una explicación como también la finita. O sea, un tío de ciencias lo que no tiene que hacer es cuando quiere hablar de ciencia mirar la Wikipedia, porque teóricamente debería saber qué es la ciencia. Entonces la ciencia es una nueva manera de conocer el mundo que los historiadores de la ciencia sitúan hacia el siglo XVII con lo que se ha llamado la revolución de la ciencia moderna, cuando Francis Bacon, Galileo, Descartes, digamos, hacen una manera distinta de entender el mundo, Galileo puede tener teorías, pero las comprueba haciendo experimentos. Descartes puede tener maneras de entender el mundo, pero dice que lo que tiene que hacer es estudiar metódicamente de aquello que estamos haciendo. Al final, por ejemplo, este periodo de alguna manera lo acaba culminando un genio como Newton, que es el que acabará creando una rama de la ciencia que hoy día llamamos física, que en el fondo se extiende de lo que antes habríamos llamado pues, digamos, el conocimiento, digamos, de la naturaleza y ese tipo de cosas. Uno de los corolarios de la ciencia moderna, como la entendemos, que debe tener eso, 300, 400 años de vida, o sea, de los millones, 2 o 3 millones, la Lusi tiene unos 3 millones de años, que nos decía la Borgia, Borgia, pues bueno, de alguna manera la ciencia llega muy tarde, la historia llega hace unos 4 o 5 mil años, la ciencia llega hace unos 300, 400 años, pero es una manera novedosa de ver las cosas. Lo que sí es cierto es que esta ciencia, y la prueba es cómo vivimos y cómo estamos, y cómo podemos comparar nuestra manera de vivir a cómo era hace 5 siglos, es que es un sistema de saber muy productivo y tiene aplicaciones muy prácticas, ordenadores, teléfonos móviles, televisores, lavadoras, hornos, hornos en casa, para hacer comidas o pasteles, que es lo que a mí me gusta hacer, o sea, este tipo de cosas. Y esto justifica de alguna manera los grandes cambios en la vida de la gente en los dos últimos siglos. Entonces la pregunta es, ¿qué es lo que hace que un saber le podamos etiquetar como ciencia y otros saberes, digamos, esto no nos pertenece a la ciencia? Antes de la ciencia, el ser humano siempre ha intentado darse explicaciones del mundo. Cuando ocurre una cosa que no entiende, quiere una explicación, y normalmente se ofrece la explicación. Ahora veremos algún caso, pero por ejemplo, en la época de los antiguos guiegos, cuando te caía un rayo encima, o cuando caía un rayo, bueno, la explicación, que hoy sabemos, mítica, o que hoy la etiquetamos como mítica, porque es una explicación que satisfacía tanto como la de hoy. Digamos, es simplemente decir, es que Zeus está enfadadísimo, y como está enfadadísimo, te tira rayos, y hace las destrozas, los destrozos que hagan. Hoy, desde hace 200 años, con Benjamin Franklin, sabemos otra cosa, y es que se ha creado la diferencia de potencial eléctrico entre las nubes y el suelo, y eso es una descarga eléctrica, y el rayo no es más que una descarga. Es otra explicación, que viene de otro mundo, que viene de otra visión del mundo. Posiblemente, en cuanto a tranquilizadora, es tan tranquilizadora la de Zeus cabreado, o perdón, de la expresión, como la de la diferencia de potencial entre nubes y el suelo. La diferencia es que, si Zeus está enfadado, lo que puedo hacer es calmar a Zeus, y entonces hago sacrificios de animar. Y en algunas culturas, por ejemplo, no parece que los griegos, pero sí los incas, por ejemplo, llegaban a hacer sacrificios no de animales, sino de seres humanos. Y estaban convencidos que con esto amansaban, tranquilizaban a los dioses, a Zeus, y este dejaba de tirar el rayo. Bueno, la versión de Franklin, la versión moderna, la versión de la ciencia, es distinta. Dice, hay una diferencia potencial entre el cielo, entre las nubes y el suelo, y salta una chispa. Bueno, pues si el rayo es una chispa eléctrica, puedo meter una punta que atraiga al rayo. O sea, la punta se llama para rayo, y nos permite para proteger por los enteros. Es otra visión, otra explicación del mundo, lo que pasa es que, posiblemente, y lo hemos visto en los luzes, en los dos últimos, o tres últimos siglos, sirve para protegernos de otra manera. La ciencia moderna presuntamente quiere ser objetiva y muy realista. Suele utilizar certezas provisionales, es decir, la mecánica de Newton vale hasta que Einstein dice, no, a ciertas velocidades la mecánica de Newton no vale. Y entonces, hay que cambiar la visión de la mecánica de Newton por otro. Luego, lo que da una certeza de una mecánica de Newton con Einstein pasa a ser un caso particular en velocidades bajas. Pero, lo que posiblemente es más curioso es que la ciencia en general es un saber que se pretende objetivo, a veces lo es y a veces no lo es, pero se pretende objetivo y se basa en la hipótesis de que la razón, el cerebro humano, será capaz de explicar todo lo que ocurre en el universo. Y digo, será capaz de explicar en el futuro porque no me atrevo a decir que seamos capaces de hacerlo hoy. Otras manifestaciones, por ejemplo, la religión o el arte, imaginan que eso no es así, que hay algo en el universo, que hay algo en nuestro entorno, que nuestra mente, nuestra razón, nunca será capaz de poner. Vamos a hacer un paréntesis sobre algunos ejemplos de mitos, uno ya lo he contado, el del cebo es enfadado con el rayo y los sacrificios expiatorios. Como esas explicaciones míticas nacieron hace 2000, 3000 años, etc., nacieron en el momento donde las comunicaciones eran muy precarias respecto a las de hoy. Luego, los mitos son de zonas, de culturas locales, los mitos de los griegos son distintos de los mitos de los chinos que son distintos, de los mitos de los incas que son distintos, etc. ¿Por qué? Porque había mucha menor comunicación. Hoy día, digamos, algunos mitos los compartimos gracias a la televisión, pero bueno, pues eso es lo que está. El individuo, por ejemplo, pues tenemos explicaciones míticas que cuando somos pequeños nos cuentan que por Navidades digamos, los reyes malos aquí o Santa Claus o los lugares en el norte de Europa o la Befana en Italia te traen los regalos. Yo se lo creé. Bueno, yo me lo creí hasta que tuve unos determinados años. Hasta que hay un momento en que la razón funciona o bueno, un mal amigo en el colegio te lo cuenta y entonces te das cuenta que bueno, que los reyes son los padres. Vale, muy bien. Y tras irán cayendo regalos por esos días nadie se va a quejar. O sea, digamos, porque en el fondo somos bastante más materialistas de lo que parece y lo que queríamos es los regalos y no los regalos. O por ejemplo, esa vieja historia ahora ya no se estila. Pero aquello, yo recuerdo cuando era un crío y me decía y los reyes de dónde salen, ¿no? Los traen las cigüeñas de París. Está bien, queda bonito, es una especiación mítica. Sabemos que no es así, espero que todo el mundo sepamos. Vamos a olvidar estos ejemplos de mitos tanto a nivel de especie, a nivel de grupo social, a nivel de cultura o a nivel de individuo. Vamos a meternos o comentar un poco hasta qué punto el objetivo de la ciencia es un objetivo digamos, que talán diríamos asañar, que fuera, digamos, razonable, que tienes que decir. Esto, Jorge Márquez, que durante mucho tiempo ha sido director del Museo de la Ciencia en Barcelona, de Cosmo Cacha, tiene unos artículos en el año 85 y luego volvió sobre alguna cosa de ellas en el año 94 en que lo que hacía era comparar, digamos, la ciencia con el arte y con la religión. Entonces, la ciencia, evidentemente, como todo científico, acaban diciendo es el intento de ser objetivo y yo no pondría la mano en el fuego diciendo que todo lo que hace la ciencia sea 100% objetivo, pero la tendencia es esa. Básicamente, por una razón importante, porque hace una trampa, digamos, y es que intenta separar el objeto, la persona que estudia del objeto que se estudia. En sociología no se puede hacer. Una persona vive en una sociedad, el sociólogo es una persona, vive en una sociedad, con lo cual está metido en una de las maneras de organizar la sociedad que está estudiando. El historiador tampoco puede hacerlo, porque en el fondo él viene de una historia y cuando estudia historia, en el fondo está metido en una historia. Y en las explicaciones, incluso me atrevería a decir, míticas de esa historia. Bueno, esto es bastante así. Entonces, la ciencia pretende, no digo que lo consiga siempre, pero pretende separar el objeto que estudia de quien la está estudiando. Yo estoy compuesto de átomos, pero cuando un físico, un ser humano, estudia, o la física, estudia, digamos, qué son los átomos y cómo funcionan, etc., hace omisión del hecho de que él está formado de átomos. Y hace muchas cosas. Se intenta hacer eso y eso ayuda de alguna manera, no digo que permita lograrlo, pero ayuda a ser objetivo. Pero la otra idea importante de la ciencia es creer que con la razón humana todo llegará a ser comprensible. No hay que pedir que una cosa que lleva 300 años en la historia de la humanidad ya haya llegado a su final. Es decir, la ciencia tiene muchísimo para aprender todavía. Afortunadamente para los que nos dedicamos a ese vicio de la ciencia, astronomía incluida, evidentemente. En cambio, en el arte de religión, y esto lo decía ya Baggage en este artículo del 85, hay una idea esencial de que hay un misterio ininteligible que no se puede comprender y que hay que transmitir de una manera no plana, no racional, no objetiva, sino, digamos, iba a decir camuflada, se nota que no soy artista, pero, digamos, me tira en medio de las otras cosas. La religión en el fondo acaba manteniendo verdades que se suponen absolutas que son reveladas. En cambio, la ciencia nos está enseñando de que es mejor, o es mejor, es bastante más productivo y a largo plazo, digamos, es más realista la idea de que hay certezas provisionales obtenidas con su dolor que nadie nos revela, hay que currárselo, digamos, hay que hacer investigación, etcétera, mientras que el arte intenta comunicar complejidades. Para la ciencia, todo puede llegar a ser conocido, y eso es muy fuerte como objetivo. No hay misterio y el cerebro humano no puede llegar a esclarecer. Ese es el 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 la idea centrada en el argumento que desencadena el pensamiento científico. Pero es una pretensión muy atrevida. Alguien se atreve a pensar que la complejidad del universo puede ser abarcada por la complejidad de un cerebro humano. Un cerebro humano tiene una capacidad de entender cosas y de manejar complejidades. Pero es que en el universo que yo sepa, hay como mínimo 7.000 millones de cerebros humanos, igual el universo tiene una complejidad superior a la complejidad del ser humano, igual este sueño de la ciencia es un sueño, pero como nos falta tanto camino por recorrer, cuando nos estemos acercando al final, si alguna vez nos acercamos, ya nos daremos cuenta, habrán pasado muchos años, afortunadamente vivimos en un planeta que no es como Marte y que todavía sigue funcionando. En cambio para el arte de misterio, la complejidad del mundo es tan alta, y posiblemente lo sea hoy, porque la ciencia no llega a explicarlo todo, de manera que hay que esforzarse para comunicar de alguna manera extraña esas complejidades que no se pueden entender. La ciencia acaba diciendo, a la larga los entenderemos, pero el arte dice, bueno, de momento no lo entendemos, por lo cual lo que ahora tenemos son complejidades no comprensibles, ininteligibles, que de alguna manera hay que comunicar, y es cierto, hay obras de arte que te transmiten algo que te costaría mucho, a menos que seas crítico de arte, pero esto lo que hacen es otra cosa, digamos, es a veces fantasear con las palabras, ¿no? Pero una obra en la que te transmite algo que te cuesta mucho objetivar y decir en palabras, porque está en otro sitio, ¿no? De alguna manera. En las ideas sobre la complejidad del mundo, digamos, este Wagner comentaba que la ciencia, o sea, él separaba y le daba papel a las dos cosas, decía, la ciencia, la de hoy, entendí, ¿no? O sea, dentro de tropecientos siglos no sé qué va a ocurrir. Si quieren, venimos dentro de tropecientos siglos aquí y lo vemos, a ver lo que ha ocurrido, y yo haré lo posible por estar, igual no lo consigo. Digamos, la ciencia permite conocer complejidades sencillas, eso es lo que decía Wagner, ¿no? Y a cambio de esta limitación, el conocimiento científico me permite interaccionar en el mundo de una manera distinta. El rayo, entendido como Benjamin Franklin, me permite montar para rayos y salvarme de una descarga eléctrica, mientras que el rayo en la versión mítica de los viejos es Zeus enfadado que le tira rayos, y bueno, si matando unos cuantos carneros, Zeus deja de tirarte rayos, pues estupendo y muy bien, ¿no? Pero ahora esa visión nos parece un poco, no voy a decir ridícula, porque para mí es tan explicativa la de Zeus como la de Franklin. Lo que pasa es que de una le sacamos provecho, ¿no? Eso es lo que dice Wagner. Esto es, de esa limitación, atrevernos a lo que ahora todavía sabe la ciencia, que lógicamente ha de ser poco, y en cambio al arte pretende agotar aquello que presenta una complejidad tan enorme que cualquier proyecto de representación científica es, yo añadiría, hoy impensable. Tengo una cierta confianza sobre el devenir de la ciencia, hay que echarle mucho sentido, ¿no? Y espero que esto no se cargue el arte, ¿no? Digamos, porque no todo el mundo llega a disponer de todo el conocimiento que tiene la ciencia. Algo que nos está ocurriendo es que hoy día no hay, aquello de letras y ciencias del principio, no hay nadie que pueda tener la capacidad de conocerlo todo. Digamos, en el siglo XIII, en el siglo XIV se te llamaba el trivium miocuadrivium, y una persona sabía, pues, de poesía y de filosofía natural y de un montón de cosas. Hoy día la especialización nos ha generado tanto conocimiento que quien sabe muchas cosas es la especie humana, pero cada individuo humano sabe las cosas que sabe de los ámbitos que sabe. Con los años, y esto es una de las cosas que, bueno, me da más miedo que una pedregada seca que dicen en mi pueblo, ¿no? Digamos, con los años el individuo va creciendo y va manejando más la razón y deja de creer en reyes malos. Sabe que lo de la cigüeña no es una explicación, que hay otras explicaciones, incluso más divertidas que la cigüeña. La especie, en cuanto al amontonar del conocimiento, se va abandonando la visión mítica. Eso es algo que hemos hecho. Hoy día alguien que creyera que este uscabreado que nos tira rayos, la gente se lo miraría raro, decir, oye, no, no, que hay otras explicaciones que nos parecen, yo no voy a decir mejores, voy a decir más útiles. No sé si eso es un valor bueno. Entonces, el problema es, ¿por qué no se abandona la visión mítica como se abandona, por ejemplo, la de Zeus? Pues básicamente, yo me respondo a mí mismo y digo, bueno, porque la mentalidad científica es todavía joven, es decir, la mentalidad mítico-religiosa tiene 5.000, 4.000, 3.000 años de historia, 2.000 años de historia. La ciencia tiene 300-400 años. Es lógico suponer que el peso de una tradición heredada y conocida, etc., acabe teniendo mucho peso. Los mitos tranquilizan y tener explicaciones para todo, aunque sean explicaciones, hoy diríamos cogidas con pinzas como los mitos, tranquilizan y cuesta abandonarlo. Y por ejemplo, en el caso concreto de la religión es que la ciencia no puede hacer nada que demuestre que la religión es falsa. Existe y ya está. Pero como maneja unos objetos, digamos, de los que se ha hablado, pero que nadie ha podido nunca constatar, pues ese es un problema serio. Entonces, el tema de la religión, que es donde, digamos, esto suele dar más miedo a hablar de ello, pero posiblemente habría que hacerlo, es por qué, digamos, se dice muchas veces que la religión es religante, ¿no? Es la ligazón con otro ser superior que de alguna manera nos permite garantizar la trascendencia. Y el final, pues ese no será un final, ¿no? La religión suele ser una explicación tranquilizada del mundo, como lo son todos los mitos. Muchas religiones tienen mitos fundadores sumamente increíbles. Para no molestar a nadie, espero que no haya ningún mormón en la sala, que pueda ocurrir en este país, ¿eh? O sea, ningún devoto de la iglesia de los santos de los seis últimos días. Les voy a contar de dónde sale la biblia del mormón, del libro que sustituye los mormones a nuestra vida. A mediados del siglo XIX, en una noche determinada, al profeta John Smith, que vayan a amarse así, también tiene mérito, ¿eh? Digamos, le va y se desperta el ángel Moroni, que es un ángel, digamos, ¿no? Y lo hace despertar, lo cual ya debía estar en el James Smith un poco cabreadillo, ¿eh? Y entonces le dice que coja una azada y venga por ahí. Y lo lleva a un lugar, en un bosque, en un destro, y dice, cava. El tío cava, a unos metros o a unos medio metro, no se da distancia, esto no está escrito, los mormones no te lo cuentan, se encuentra grabadas en placas de oro, el libro del mormón, su biblia. Para los que no somos mormones, esto nos parece, perdón, una chorrada, ¿o no? Bueno, pues la mayoría de mitos nos pueden parecer una chorrada, ese es un poco el tema. Ridículo, sí, como tantos mitos religiosos, para los que no han sido educados en esa religión, y como religiones la mayoría proceden de hace tiempo, cuando las comunicaciones eran muy escasas, digamos, hay todo tipo de religiones para dar y para vender, ¿no? Pero es curioso que sí se abandonan las explicaciones mítico-mágicas, tipo reyes magos, tipo esteucrines, y no se suele abandonar la religión. A mí me sale muy mal, o sea, yo preferiría creer que soy trascendente, pero no hay nada que me lleve a demostrarme que puedo ser trascendente. Y es muy triste, pero es así. Entonces, ¿qué ocurre? Bueno, ocurre algo que empezamos a saber, y es que el cerebro humano, en el fondo, está entrenado para buscar sentido a las cosas e interpretarlas. Es una medida de supervivencia que la evolución ha seguido manteniendo. Pero cuando estamos casi como medio chimpancés evolucionaditos, como en la sabana africana, etc., y veíamos algo que se parecía a un depredador, lo fuera o no lo fuera, nosotros mentalizábamos que tenía un depredador y nos largaban porque queríamos. De la misma manera que cuando te ves un tauro, esto es un león, esto es un cangrejo. Así te hacen las constelaciones. Tú te miras bien las constelaciones y dices, vaya chaval, la imaginación que tenías que tener para ver ahí un león. Pero es que estamos educados en nuestro cerebro. La evolución lo ha hecho crecer de manera que tiene tendencia a dar sentido a las cosas, a darles contenido a cosas que posiblemente no lo tengan. Queremos dar sentido a las cosas. Entonces, en la transcendencia nos parece lógico, porque tenemos un yo y tenemos conciencia del yo, que nuestra vida sirva para algo más que para ejercerlo durante, digamos, un centenar de años. ¡Qué despropósito, no! ¡Qué derroche, no! O sea, hemos vivido unos años en uno y luego ¡pum! Entonces, digamos, ansiamos la transcendencia. Y esto puede ser un deseo y no una realidad externa en el sol. Yo siempre suelo decir, hacer la broma, ustedes no me ven, pero yo mido dos metros diez y he jugado en la NBA. Ese es mi deseo. Bueno, como deseo está bien, pero mi deseo no tiene por qué ser verdad. Ese es un problema entre mis voluntades, mis deseos y lo que pueda imaginar, ¿no? Y luego, por otra parte, también, el reconfortante pensar que alguien cuida de nosotros y nos ofrece consuelo. A miliados del siglo XX hemos descubierto los patiños volantes y como los extraterrestres, cuarto misterio, no sé cómo lo llaman estas cosas, que vienen aquí y nos van a salvar la civilización y todo. ¿Por qué es bueno que alguien se cuide de ti cuando estás metiendo la pata cada día? Porque la metemos, somos humanos, no somos más cosas, ¿no? Entonces voy a contar un relato de ciencia ficción, yo soy muy aficionado a ciencia ficción, ya lo ha dicho Eduardo, lo ha dicho cariñosamente, ¿eh? Claro, leído esto a los catorce años te hace pensar mucho, pero mucho. El relato es, un relato se llama, y la verdad vamos a la libre, se ve en la revista Future, en la de 1993, que viene a contar la historia, esto es como un spoiler, pero lo voy a usar como el evento de contar cosas y cuál es tu termino, estamos en el 21 del 24, esto se está firmando. En una galaxia en la que hay distintas especies a las que el autor llama arañas, perros y globos, de que saben por qué, digamos, los humanos son como una historia vieja que existe y que hay que encontrar, ¿eh? Digamos, porque son un poco los padres de la vida en esa galaxia, ¿eh? Entonces los humanos, y acaban encontrándolos en un planeta, y entonces los humanos son, digamos, bueno, viven ociosos, no hacen nada, dejan pasar el tiempo esperando castar, puto, ¡cato, mal! Entonces, ¿por qué es eso? ¿por qué le preguntan? Porque cada otro mundo, sobre todo las especies jóvenes, tienen ganas, como nuestros jóvenes, de hacer cosas, intentar cosas, luego cuando se tienen 80 años, se ve el mundo de una manera generalmente distinta o más complementaria de estas, aunque hay mucha gente de 80 años que todavía tenga mucha iniciativa y eso es bueno. Pero resulta que los humanos han construido una máquina, no puede decir ordenador, en este momento los ordenadores casi no son conocidos más que por cuatro especialistas, que responde a todas las preguntas. Y la pusieron en funcionamiento y le hicieron unas preguntas. Y a la respuesta a estas preguntas, cerraron la máquina, se olvidaron de preguntar y lo dejaron correr. Y las respuestas a las preguntas, esto es un cuento, esto es un cuento. Pero, ¿por qué me gusta la ciencia dicial? Porque a veces te encuentras cuentos como este, o como muchos otros, que te hacen pensar. Dice, se encontraron una respuesta y decía, ¿qué propósito tiene el universo? Y la máquina le contestó, el universo no tiene propósito, ha acontecido simplemente. Punto. Esto te llega a pensar. Y entonces, bueno, ¿y qué propósito tiene la vida? La vida no tiene significado, es un accidente. Claro, tú introyectas esto en tu coco cuando, después de una educación religiosa carpetometónica, como la que había aquí en tiempos del franquismo, y te hacen pensar en esto y dices, igual lo que me han contado no es más que otra cosa. Bueno, eso es más o menos lo que he querido ver. No quiero, digamos, todo sin agritud, el plan Felipe González, para que nos diga, pero, digamos, algún malvado, no señalaba nadie y tal, me sugirió este tema. Bueno, es un tema que a mí me ha preocupado siempre mucho. Yo soy científico, soy de los que sé que la ciencia no lo explica todo, que tiene como objetivo poder explicarlo todo, pero eso es un sueño que puede tardar miles y miles de años. No tiene por qué conseguirse, porque una de las cosas más terribles del saber es que cuando sabes una cosa, que aparecen muchas más preguntas que antes ni siquiera te preguntabas. Con lo cual, digamos, el saber genera la necesidad de no lo saber. Un poco el resumen sería, el mito suelen ser explicaciones tranquilizadoras, no demostradas, pero mientras tranquilicen, funcionan. La religión suele ser verdades absolutas reveladas. ¿De qué manera? Oye, cada dios se ha encargado de revelarlas como ha querido. Una, con el ángel Moroni haciendo despertar al John Smith a las tantas de la madrugada para cavar el suelo y encontrar las placas. Otro, porque los señores escriben una historia. Otro, no sé, hay distintas maneras de hacerlo. Pero en principio, en la religión, en las explicaciones suelen proceder de un humano que las explica, pero que dice que aquello no lo ha inventado él, o ella, básicamente es él, digamos, porque la historia es básicamente machista, digamos, hay mucho, o patriarcal, vamos a decirlo, para no meternos en problemas. Digamos, pero es más o menos. En cambio, la ciencia, además de creer que todo será comprensible un día, dentro de miles de años, digo yo, funciona por certezas provisionales, sabiendo que cualquier hipótesis científica, en el fondo, en el fondo, un buen científico tiene que esperar que aquello, al cabo de un tiempo, alguien demuestre que no es completo o es falso en algo, para que otra hipótesis científica cubra los casos que él cubre, esta hipótesis inicial que ahora desechamos cubre, y algunos más. Como ocurrió, por ejemplo, con la mecánica newtoniana, cuando fue sustituida por la mecánica de Einstein. Y sabemos que la mecánica newtoniana es suficientemente buena como para la vida cotidiana, a las medidas que nos lo vemos, funciona perfectamente. Solo cuando manejamos, pensamos en electrones, en fotones, ahí se dan fenómenos, digamos, relativistas. Se dan fenómenos relativistas y cuánticos, que por cierto, esta teoría del todo, pese a las películas que se pueden hacer, que puede hacer Hollywood, todavía no leemos. Y la otra diferencia de la ciencia es que, bueno, quien genera el mito no lo sabe, no se sabe mucho. Uno se puede leer la rama dorada del Fraser, cualquiera de los libros de Mircea Riede, los mitos griegos de Robert Griggs, que vas entendiendo un poco los contenidos de los mitos y las distintas explicaciones que se han dado tranquilizadoras de cómo son las cosas. Uno puede mirarse distintas religiones, hacer algo de religión comparada y comparar, pues no sé, la Biblia con el Corán, con el libro de los muertos egipcio, con el Marampayaka, con distintas materiales y, bueno, ver que hay puntos en común, puntos que no lo son, etc. Pero en cambio la ciencia, la diferencia es que son certezas provisionales que en el fondo están pidiendo que alguien demuestre que no son completas o que son falsas para poder ser sustituidas por una teoría mejor, mayor, que cubra más casos, etc. Pero el único problema que tiene la ciencia es que hay que currarse, hay que poner los codos y hay que trabajarlas y hay que hacer más casos. Y hasta aquí quería llegar, 24 de 24, es todo competido y para aquí. Gracias.